Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del candidato femenino, bastante cortita por un error bastante gordo que ocurre a una de las jugadoras. La verdad que si les ocurre a los jugadores profesionales, o a las jugadoras profesionales en este caso, que no nos ocurrirá al resto. El tema es que habían empatado las cuatro partidas a ritmo clásico, trajimos dos de ellas y recordáis un auténtico ataque por parte de Hampi Koneru con piezas blancas. Tenéis las partidas en la descripción del vídeo, si no, hay un enlace también que os puedo dejar. Hubo dos tablas, pero en la última partida Ana Musichuk se imponía consiguiendo los desempates y estamos en la cuarta partida a ritmo rápido. Las tres primeras han terminado en tablas, ahora Hampi Koneru lleva las blancas y Ana Musichuk las piezas negras. Luego vemos la clasificación no solamente de este grupo, sino del grupo final y comentamos rápidamente. Y de momento ya en el tablero D4 a lo que se responde con D5, gambito de dama declinado y tras estas jugadas caballo C3 desarrollando y con cierta presión sobre el punto de D5. Se opta jugar la defensa tarras con C5 y vienen los primeros cambios C por D5, C por D4 y bueno, aquí es posible capturar directamente. El tema es que con este movimiento las piezas negras podrían desarrollar y atacar a la dama. Como vemos el peón no puede capturar ya que la dama blanca pues está en defensa. Esta se tiene que retirar y en caso de que haya cambios entonces si las blancas pueden capturar por ejemplo con la dama ya que estaría defendida y las negras están entregando un peón. Hampi Koneru decide jugar dama 4 primero dando un jaque y tras alfil D7 ya que con el caballo no te puedes cubrir ya que cae directamente pues la pieza. Ahora sí que captura ya que caballo C6 pues no sería posible por culpa por decirlo así o del alfil que está que está en medio. Se juega o la partida continúa con E por D5 y dama por D5 ganando un peón o entregando un peón mejor dicho las piezas las piezas negras a cambio de conseguir desarrollo. Y vamos a ver si hay compensación. Hay en torno a 500 partidas en las bases de datos jugadas incluso por jugadores de la élite como vamos a ver un poquito más adelante. De momento caballo F6 ataca a la dama, dama D1 y alfil C5. Tras estas jugadas E3 en roque en corto, caballo F3 y dama E7 quitándose de las columnas abiertas la dama se desarrolla, defiende el alfil. Y tras estas jugadas la partida continúa con alfil E2 preparando también Jampiconero el en roque en corto. Una de las torres ya está en la columna central mirando por rayos X a la dama. Es verdad que de momento no hay una amenaza clara llevando este alfil a algún sitio que pueda hacer daño por la descubierta. Pero bueno pues de momento en roque en corto, caballo C6 y dama C2 retirándose ahora sí de los rayos X de esta descubierta. No sé si he dicho antes clavada. El tema es que la partida continúa con torre C8 trayendo la segunda torre y nuevamente pues molestando a la dama. Podríamos pensar en este movimiento que es verdad que ataca a la dama y tras retirarse a B1 las piezas blancas pues podemos ver también los problemas que tienen con el desarrollo. Pero bueno se está defendiendo muy bien el peón de A2, A3 va a llegar muy rápidamente y el caballo tendría que retirarse. Por lo tanto quizás no es lo suyo. Torre C8 por el contrario pues las piezas negras no solo tienen las torres conectadas están ya activas y todas sus piezas jugando por decirlo de alguna manera. Y las piezas blancas bueno pues tienen problemas con el alfil de casillas negras. El alfil blanco tiene una diagonal solamente y bueno pues cierto atasco en la posición por ese peón. Por lo tanto podríamos decir que hay que hay cierta compensación. La partida continúa con A3 quitando la casilla de B4 para el caballo quizás para el alfil y tras estos movimientos se juega a caballo E5 buscando cambiar piezas y caballo por 5 dama por E5 y alfil F3. Bueno pues en algún momento se puede pensar en esta batería por parte de las piezas negras buscando dar mate aunque las piezas blancas pueden repelerlo. Pero de momento aquí Jampi con Eru decide no cambiar más material y juega caballo D4. Un movimiento que la captura beneficiaría a las piezas blancas ya que tras estos cambios se ataca al caballo en C6 al caballo que se retira C6 atacando al peón y alfil E3. Bueno como vemos pues las piezas blancas tienen más espacio tienen más casillas libres se han conectado las torres y ahora habría que traerlas al centro y la partida continuaría incluso con un poquito de ventaja ya para las piezas blancas. No obstante todo esto no ocurre se juega caballo G6 retirándose y aquí viene el error tremendo por parte de las blancas luego vemos rápidamente el vídeo y aunque bueno pues es el momento del error pues imaginaros el tema. Caballo F3 era un movimiento más natural o normal torre D1 se juega alfil D2 se conectan las torres pero es un error tremendo que Ana Musichuk aprovecha pues al instante ahora sí capturando en D4. Y el tema es que tras peón por hay un movimiento que gana la partida y hace que Jampiconero decida abandonar como vemos el caballo es la pieza que defiende al alfil que está a la vez atacada por la dama y podríamos pensar en este sacrificio de calidad para que una vez pues se capture se pierda pieza. El tema es que no funciona este movimiento porque existe alfil por C3 la dama defiende al alfil y las piezas blancas tendrían calidad de más y estarían ganando ganando la partida con bastante ventaja ya que además tienen un peón que aunque está aislado pues es un peón de más en la posición. Por lo tanto este último movimiento no funcionaría para las piezas negras no es el que se juega y lo que hace Ana Musichuk es entregar la dama temporalmente D1 por E2 y en esta posición Jampiconero decide abandonar en la jugada número 17 y es que no hay nada más que hacer. En caso de que las piezas blancas podríamos pensar en capturar el caballo en esta posición siempre las piezas negras capturan una pieza más. En caso de no capturar con el caballo la dama bueno pues si esta dama se puede retirar contamos las piezas nuevamente aparte la dama las negras tienen pieza de más tienen 5 contra 4 y en caso de capturar pues existiría torre por C2 recuperando la dama y con ello pieza de más finalmente para las para las para las negras no tremenda esta mini partida no que en 17 jugadas haya terminado volviendo un poquito para atrás y luego vemos el video yo creo que es importante venirse aquí tras caballo D4 y este movimiento tranquilo que hace por decirlo de alguna manera o llamarlo de alguna manera que es que hace Ana que es caballo G6 ya que la dama se activa rápidamente y bueno pues quizás el alfil no es la pieza indefensa en la posición sino la dama que una vez este caballo desaparece que es en la siguiente jugada bueno primero juega las blancas este movimiento erróneo pues como vemos se abre para recuperar la pieza el control de la dama sobre la casilla D2 y el movimiento precioso que es el sacrificio para poner en bueno pues en dejar en bragas con perdón a la dama no en caso de que de que haya o de que hubiese cambios un error bueno pues tremendo pues fruto de los de los nervios a buen seguro y y bueno pues es así os quería enseñar el video el momento en el que pasa le damos aquí ahora ella va a jugar alfil D2 siendo el error y ahora Musichuk lo ve en cuestión de dos segundos Jampi conero a la izquierda de camiseta azul y ella misma se da cuenta porque echa un poquito para atrás con el gesto quizás y claro ahí ya no le queda más que capturar la pieza que acaba de perder el caballo por parte del alfil se abren las dos columnas aún más y bueno pues luego ese sacrificio bonito que no funcionaba capturando con la torre ahí entra con la dama y ella bueno pues está unos segundos pensando eran partidas como he dicho al principio ritmo rápido estaban en la apertura no prácticamente con un poquito peor de desarrollo porque había conseguido un peor de más la jugadora de blancas pero bueno pues tampoco tampoco perdiendo la partida se podría haber seguido pero claro es un mazazo tremendo está un poco pixelada y está diciendo ya que no la imagen ahora al final pero no es mi culpa en este caso no es no es ningún error mío pero bueno también gracias a ches.com que las imágenes y se dan la mano y ahí bueno pues está el final de la de la partida pues eso es y os quería enseñar la clasificación total ya que como vemos en la parte de arriba hay movimientos con los números Jampi Coneru ha perdido contra Ana Musichuk que es la que ha pasado a la semifinal a la semifinal 1 junto a Leiting Ye que bueno será un buen match ya que Leiting Ye ganó a su hermana Amarilla Musichuk que también trajemos creo que una partida siendo muy buenas todas lógicamente y luego por la parte de abajo si en la parte de arriba vemos que hay como un grupo A en el que está dominado por ucranianas, chinas, también India en el grupo de abajo pues hay tres rusas Goryachkina, Kostenyuk y Laño y la china Sonjitan cuando lleguen a la final la campeona será la que dispute el campeonato del mundo femenino contra Yu Wenyu que me va a salir por aquí por la esquina a través de la página de la fide.com y bueno pues eso será ya un poquito más adelante por lo tanto nada más por mi parte y estamos en contacto para otros vídeos, un saludo, chao